he estado pensando distintos temas de vídeo para poder ayudarlos a ustedes en su crecimiento en su vida y que puedan mejorar como persona para que cumplan sus sueños para que logren sus metas y hagan absolutamente todo lo que ustedes quieren hacer me he preguntado que necesitan que les ayudaría y que me habría gustado a mí saber en el pasado lo que yo habría necesitado en ese entonces es que alguien me dijera cómo elevar mi nivel de conciencia albert einstein dijo tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creo y esto es tan cierto porque yo hace un tiempo me di cuenta de que me sentía mal me sentía mal no sabía qué me pasaba yo me preguntaba y no sabía qué y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que de repente se ponen a pensar y dicen no sé siento que algo me incomoda siento que algo me molesta por un tiempo te sientes súper bien pero luego te viene una sensación de inconformidad y cuando tú tienes esa sensación de inconformidad y que tienes algún problema que tal vez no estás avanzando que tal vez no estás viendo resultados es como que te detienes un momento y empiezas a saber ok ahora que ahora que así como el de como el pez de nemo y ahora que cuando te sientes estancado esa es la palabra cuando te sientes estancado es cuando estás muy cómodo dentro de tu zona de confort y no estás viendo más allá y sientes que tal vez ahí está el límite y que no puedes seguir evolucionando déjame decirte que si puedes seguir evolucionando puedes seguir creciendo y puedes seguir dando más de ti simplemente tienes que saber cómo dar otro paso en este vídeo te voy a enseñar los cuatro niveles de conciencia que hay y vas a poder evaluarte a ti mismo y saber en qué nivel estás y según en el nivel que tú estés te voy a dar unas herramientas que yo aprendí para poder avanzar y evolucionar sea cual sea tu objetivo en este momento si tú aumentas tu nivel de conciencia vas a poder superarlo desde ahí entre más conciencia tengas entre más arriba estás de las cosas de una forma diferente y te ayuda a avanzar y a progresar si tú aumentas tu nivel de conciencia tú vas a poder ayudarte a ti mismo tú eres tu mejor consejero tú eres tu mejor compañero y tu mejor amigo lo que te voy a enseñar a continuación lo aprendí de vision la quien es el fundador de mind valley es un programa de crecimiento personal más grande del mundo ellos están a otro nivel ellos estudian la conciencia del cerebro humano hacen investigaciones profundas de cómo poder mejorar tu persona y realmente yo quedé sorprendida del alto nivel en que ellos están lo que yo aprendí con una de sus clases gratuitas existen cuatro niveles de conciencia y tú te encuentras en uno de ellos el primer nivel de conciencia es el estado de víctima es cuando tú te victimizas por absolutamente todo crees que la vida te sucede a ti y que todo es la culpa del resto surge alguna situación negativa en tu vida y tú te preguntas por qué por qué me pasa esto a mí no entiendes realmente qué está sucediendo simplemente reaccionas a todo lo que está sucediendo en el mundo exterior está sumergido en la cultura y atrapado en un nivel de vida convencional o sea todo lo que sucede a tu alrededor las noticias lo que te dicen lo que te enseñaron cuando pequeño todo eso te lo crees como una realidad absoluta o sea eso es lo que es y no hay nada más allá tienes un pensamiento convencional no piensas por ti mismo sino que piensas por lo que otros te han dicho sobre la realidad crees esa realidad y eres papel de víctima o sea cualquier cosa que te suceda en tu vida te preguntas por qué te sucede a ti porque te pasan cosas malas y no entiendes realmente qué está pasando o sea eres totalmente inconsciente de tu vida y de lo que tú puedes hacer con ella el nivel 2 es el despertar aquí es donde tú te das cuenta de que tú tienes metas que tú puedes cambiar tu realidad que puedes cambiarte a ti mismo puedes cambiar tus pensamientos y puedes transformar tu vida para llegar a donde tú quieres empiezas a proyectarte empiezas a mejorar tu pasado empiezas a cambiar tus creencias y te empiezas a cuestionar absolutamente todo en esta etapa te das cuenta de que tú puedes atraer cosas a tu vida según como tú actúes ante ella con lo que tú eres que tú puedes cambiar que puedes transformar todo lo que antes tú creías que era así entonces esta es la etapa donde tú realmente despiertas y te das cuenta de que puedes mejorar tu vida desde ahí luego hasta el nivel 3 tus pensamientos crean tu realidad aquí es donde tú te das cuenta que tú alteras tu realidad que tú con tus pensamientos puedes atraer cosas que con tus pensamientos puedes cambiar tu vida empiezas a saber que hay una fuerza mayor que está contigo te das cuenta de que las cosas suceden por algo que todo lo que te ha pasado sucedió por una razón empiezas a entender cómo funciona la vida que puedes empezar a manifestar empiezas a sentir que el universo te guía empiezas a ver señales por todas partes se acerca gente nueva se eliminan cosas de tu vida aquí es donde todo tu mundo empieza a transformarse o sea muere tu antiguo tú y empieza un nuevo tú donde empiezas a sentir una conexión más fuerte contigo mismo y con un poder más fuerte con un poder más allá y el nivel 4 es la inspiración lleva la intención inspiración lleva a la intención te sientes inspirado constantemente porque sientes que tienes un propósito hay una fuerza mayor que te guía y que te ha elegido para que tú hagas algo en este mundo empiezas a sentir gratitud constantemente por absolutamente todo eres feliz hasta en los malos momentos y todo lo que sucede en tu vida lo empiezas a ver como un aprendizaje y como algo que tú puedes adoptar a tu vida en este nivel te empieza a importar otras vidas empiezas a pensar más que en ti mismo empiezas a pensar en el resto empiezas a entregar valor a las demás personas empiezas a entregar algo de ti al mundo y empiezas a preguntarte cómo puedes hacer algo para cambiar la vida de las demás personas tu intuición tu creatividad aumentan sientes que en cualquier momento que tú necesitas inspiración o tener intuición y creatividad puedes acceder a ella cuando tú quieras tienes esa facilidad de crear y transformar tu realidad y la realidad de los demás en este nivel tus objetivos se vuelven más grandes y más realistas y ya no solamente te afectan a ti sino que a más personas y en este nivel la suerte está de tu lado tu vida parece arte de magia o sea todas las cosas que te suceden llegan a tu vida tú piensas en algo llega a tu vida se acerca la gente correcta te suceden cosas buenas tu vida parece arte de magia o sea todo fluye todo todo está conectado o sea aquí realmente estás en un total entendimiento de la vida y ella habla a través de ti ella está conectada contigo y tu vida parece arte de magia en qué nivel crees que tú estás y sé sincero contigo mismo según vision la kiani él dice que nosotros nos ponemos en el nivel más elevado del que realmente estamos si tú dices que estás en el 3 lo más probable es que estés en el 2 si tú dices que estás en el 4 lo más probable es que estés en el 3 y así pero estos niveles varían por no sé 3.5 3.1 o 2.5 no es un número absoluto incluso tú puedes saltarte de nivel a otro y es totalmente normal yo creo que yo estoy en un 3 y de repente estoy en un 2 y de repente estoy en un 4 y estoy constantemente con todos ellos yo creo que realmente así como intuyendo estoy en el 3 o en el 4 no sé no sé es que según lo que él dice me hace pensar que estoy pensando así como más más así pero yo creo que no sé yo creo que estoy en un 4 pero como que me faltan cosas tal vez porque uno no uno no puede estar siempre así como avión o sea de repente uno se siente mal y o no sé tiene una caída o sea es normal no es no es que siempre vas a poder estar así no bueno hay gente que sí pero bueno o sea tienes que ser alguien que guau déjame en los comentarios en qué nivel crees que tú estás me gustaría mucho saber así que sería muy genial que lo compartas ahora te voy a dar las herramientas para que tú subas de nivel de tu conciencia y esto lo puede hacer todo el mundo o sea no importa en qué nivel de conciencia estés lo puedes hacer tú también si estás en el nivel 1 la herramienta que tú puedes utilizar es segmentos de la intencionalidad empieza a utilizar tu imaginación a tu favor segmenta todo tu día por ejemplo en la mañana tú te levantas vas al gimnasio ejemplo luego estudias luego pasas tiempo con tu familia y luego tienes un momento contigo mismo puede ser cualquier cosa depende de lo que tú hagas en el día segmentarlo como cosas importantes de tu día y en la mañana cada vez que tú te levantes empieza a imaginar cómo va a ser tu día entonces tú piensa hoy cuando vaya al gimnasio voy a entrenar con mucha energía y voy a estar súper motivado y voy a hacerlo de la mejor manera posible luego cuando estudie voy a aprender muchísimas cosas etcétera o sea es importante que empiezas a segmentar y empieces a decir tu intención para esa situación en específico y darlo por sentado eso es súper importante da por sentado de que tu día va a ser así hoy cuando salga por ejemplo con mi amiga vamos a pasarlo increíble entonces tú vas con esa intención cuando vas a salir con esa persona y aunque surja una situación negativa tú siempre vas a estar predispuesto a que esa situación salga como tú quieres que salga porque tú pusiste esa intención y empiezas a alterar la realidad con tus pensamientos con tu imaginación y aquí es donde pasas al nivel 2 y te das cuenta de que tú puedes alterar tu realidad que tú puedes cambiar que tú puedes mejorar las cosas simplemente tú poniendo una intención y utilizando tu mente a tu favor encuentras la herramienta y es algo súper fácil que cualquier persona en el nivel 1 lo puede hacer incluso tú se lo podrías decir a algún amigo o alguien que tú creas que está en el nivel 1 así que eso le puede ayudar muchísimo si quieres salir de dónde está le va a servir muchísimo bueno y la segunda herramienta es la visualización creativa en un estado de meditación empieza a visualizar alguna cosa que tú quieras mejorar en tu vida ya sea un problema o algo que quieras obtener algún objetivo alguna meta que tú quieres que llegue a tu vida bueno y en ese momento que tú estás meditando empieza a imaginar eso que tú quieres conseguir empieza a imaginar como que ya hubiese pasado y visualízalo con detalle con olores con colores con sentimientos es importante que te lo creas absolutamente como que ya ha sucedido y este ejercicio lo tienes que hacer las veces que tú creas necesario normalmente con una vez es suficiente tener la certeza esto es importante tener la certeza de que así va a ser como tú te lo imaginaste así va a ser y va a suceder porque si no sientes la certeza y si sientes como habrá sucedido o sea será verdad sucederá y si tienes alguna pequeña duda no va a suceder así que tienes que tener una certeza absoluta yo he comprobado esto con pequeñas cosas y con cosas grandes de hecho por ejemplo lo primero que yo quise visualizar y manifestar en mi vida fue quitar mi acné yo cuando tenía como 19 años me salió acné de la nada yo no le deseo a nadie tener granos en la cara porque tu cara es tu presentación y da lo mismo que persona seas eso te afecta te duele te molesta es una incomodidad y a mí realmente no me gustaba estar así bueno yo empecé a tomar pastillas empecé a usar cremas pero no veía ningún resultado empecé con la visualización creativa empecé a imaginar que me echaba una crema y que eso hacía que se me fuera el acné y yo sentía mi piel lisa o sea constantemente empecé a pensar que eso ya había pasado que yo ya tenía mi cara bien que yo ya estaba bien y resultó si tú te lo crees eso va a afectar en tu vida de hecho hay un estudio que me gustó mucho que no sé si alguno de ustedes lo habrá visto que fue un experimento que le hicieron a un grupo de personas y a este grupo de personas se les dio cerveza y le dijeron tomen cerveza lo que ustedes quieran y emborrachense y no sé qué y los dejaron ahí tomando entre ellos y ellos empezaron a tomar empezaron a tomar a conversar y después de un rato todos ellos se empezaron a comportar como personas que estaban ebrias y empezaron a lesear empezaron a echar la talla algunos se caían y resulta que la cerveza no tenía alcohol y es un estudio bueno un experimento súper gracioso porque ellos realmente se empezaron a comportar como personas ebrias y ellos no tenían idea que la cerveza no tenía alcohol entonces lo que tú crees se puede convertir en una realidad entonces si utilizas la visualización creativa para manifestar lo que tú quieras en tu vida y te lo crees como una verdad absoluta va a suceder tarde o temprano va a suceder yo lo he comprobado y les puedo decir que funciona y es increíble o sea pero tienes que creértelo tienes que tener una certeza de que así va a ser porque si tienes una pequeña pequeña duda no va a suceder así que asegúrate de que te lo creas lo sientas lo imagines y lo visualices como que es algo que ya existe y lo otro que te podría dar de consejo es que medites practica la meditación si no lo has hecho antes practica una meditación guiada bueno y si ya has practicado la meditación guiada por un tiempo y no te gusta practique la meditación solo o sea simplemente tú y te pones alguna música que te ayude a entrar en ese estado y dedícate y entrégate ese momento para evolucionar como ser humano porque es en ese momento en donde nosotros quitamos todo lo externo y empezamos a mirar a nuestro interior y eso realmente te ayuda y te beneficia en muchas cosas empiezas a tomarte todo con calma empiezas a ver todo de una manera muy distinta y más neutra de lo que normalmente tú te relacionas con las cosas que que ves si aumentas tu nivel de conciencia puedes aumentar la posibilidad de mejorar tus problemas alcanzar tus sueños alcanzar tus metas evolucionar crecer entender más allá y poder llevar tu vida de una mejor manera espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido así que si te gustó dale like y suscríbete a mi canal que subo vídeo todos los sábados déjame en tus comentarios en qué nivel crees que tú estás y nos vemos en el próximo vídeo